Hay peces, hay redes, faltan hombres, faltas tú, ven y sígueme. Un programa dirigido por jóvenes, para jóvenes, conducido por el Seminario Diosesano de Tijuana. Comenzamos, arrancamos, empezamos, ¿qué? ¿Malda aguanta? Comenzamos. Para ser santo hay que estar, poco, loco, poco, loco. Muy buenos días y bienvenidos a una emisión más, desde que ha sido hasta el día de hoy, dos mil quince. El mejor programa, ven y sígueme. El programa más vocacional de las vocaciones vocacionales. Les damos la más cordial las bienvenidas a ese programa, ven y sígueme de parte del Seminario Diosesano de Tijuana. Ya cerrando este año, qué bárbaro, qué rápido se ha ido y nuestros programas, pues no se diga. Gracias por estar todavía escuchándonos, estar al pendiente de este programa de parte del Seminario Diosesano de Tijuana. Gibran Muñoz les da los buenos días y les da un fuerte abrazo y saludo navideño también. Sí, sí, sí. Navideño, ahorita en este tiempo que seguimos en Navidad. Y le doy la bienvenida a mis hermanos Antonio y Gregorio. Buenos días. Buenos días, Gibran, buenos días. Goyo, buenos días. Radio Escuchas en este sábado veintisiete de diciembre. Veintiséis. Veintiséis. Veintiséis, perdón, veintiséis. Anda desde ese lado. Desde Navidad. Agarró. Sábado veintiséis. Agarró puente. Hayan disfrutado su propia cena, sus regalitos. Y también nosotros tenemos un regalito. Nos hemos, miren, encuentran las diferencias. ¿Qué encuentran diferente en este programa navideño? Uy, creo que invirtió la cámara, ¿no? Yo soy Antonio. Yo soy Gibran. Yo soy Gibran. Claro que sí, buenos días. Pues estamos aquí con ustedes una vez más, una emisión más. Les tenemos una noticia muy triste. ¿Cuál? Hoy es el último programa. Es el último programa que vamos a tener con ustedes. Entonces, pues sí, porque el año termina y es el último programa de este año. Ah, mire. Es el último programa de este año. Y pues vamos a hacer un conteo a lo largo del programa de los sucesos o los acontecimientos que han marcado nuestra historia en el seminario y en nuestra vida de la diócesis de Tijuana. ¿Verdad? Y es que este año tuvimos, pues, muchas actividades por algo muy importante, que fue el aniversario setenta y cinco de nuestra casa de formación. Setenta y cinco años del seminario formando sacerdotes. Entonces, esto de cajón ya nos va dando esa pauta para ver qué es lo que tenemos que hacer de recuentos de este aniversario del seminario diososano de Tijuana, ¿verdad? Claro que sí. Y señor. Vamos iniciando el año. ¿Qué les parece? Vamos a hacer un recorrido. No, no, pues, no vamos iniciando, ya estamos en diciembre. No, de lo que hicimos en este año, el seminario diososano de Tijuana. En enero tuvimos la asamblea de pastoral que se celebra siempre la última semana de enero, en la cual nuestros hermanos teólogos asistieron, como siempre, ya es costumbre que los teólogos asistan a la asamblea de pastoral diosana. Y el último día nosotros asistimos a la misa como seminario. Entonces, ese es el acontecimiento grande de enero, las fiestas del inicio de año y la asamblea. Para el mes de febrero tuvimos algo que es importantísimo para nuestra diócesis. ¿Qué tuvimos? ¿Al día de la candelaria? ¿Los amales del 2 de febrero? Al día de la candelaria, sí, además, el 2 de febrero. Ese día cumplió, fue el aniversario de mi expárroco, de mi expárroco. Sí, te van a colgar. El padre Pedro López. ¿Qué tuvimos? ¡El aniversario del señor arzobispo! ¡El día 24 de febrero! ¿Cómo no? ¿Cómo no? En febrero celebramos el aniversario del señor arzobispo, que también, pues, siempre la iglesia de Tijuana se regocija, ¿verdad? Con el pastor. Ahora sí que tenemos que alegrarnos junto con nuestro pastor y obispo, al cual le damos un fuerte saludo, un fuerte abrazo, y deseale feliz, pues, ya feliz Navidad, ya pasó, pero un feliz año 2016. Sabemos que escuchan nuestro programa, eso creo. Un saludo. ¿Se acuerdan en qué mes cayó Semana Santa este año? Semana Santa quedó en marzo. ¿El marzo? Yo no me acuerdo de las vacaciones. La experiencia de las misiones. De las misiones. Porque sepan que en el seminario, pues, hacemos las misiones de... Yo no me acordaba de las vacaciones. Las de verano. Entonces, pues, estas, las misiones de Semana Santa, pues, son muy esperadas siempre. Tenemos muy gratas experiencias. ¿Odónde tocó, bollo? A ver si te acuerdas. De misiones. Sí, miro Luis. Ah, sí, este año en Semana Santa me tocó compartir con un hermano seminarista de la ciudad de Tecate, el buen Gersoncillo, que levantó los bracillos. Nos tocó estar ahí en la parroquia de San Pedro Apóstol, en la Colonia Libertad Parte Alta, con el Padre Miguel Ángel Chaides. Híjole, una experiencia padrísima, la verdad. Con el Padre Miguel Ángel aprendimos mucho, conocimos mucho. Un hombre muy, muy sabio, con una capacidad intelectual. Con una capacidad intelectual muy, muy, muy elevada, que de verdad nos nutrió mucho al Gersoncillo y a mí. En cuestión de alimento, así comidita, nos nutrió muy bien. Y además, pues, en conocimiento, ¿verdad? Nos fuimos con un aprendizaje muy grande en marzo. Mi estimado Antonio, ¿a dónde fuiste de misiones? Ah, a mí me tocó participar en las misiones allá en una parroquia que se llama... Se le olvidó. Es que nos tocó estar con los jóvenes del CENFAM, acompañándolos una semana ahí de misiones, muy interesante. Fue una actividad que no se había hecho, hacer misiones con los jóvenes del CENFAM. A los jóvenes quedaron encantados y, por supuesto, a nosotros también. ¿Tú, Gibran? Fíjate que yo fui allá por la colonia Los Altos, en la parroquia Señor de la Resurrección, en el Padre Durán. Ahí me tocó, fíjate, me tocó solo. Nunca me había tocado esta experiencia de unas misiones, pues, de Semana Santa solo. Y fue una muy buena experiencia, sobre todo, estar ahí al pendiente, en las celebraciones litúrgicas, estar ahí apoyando al Padre. Un fuerte salud y abrazo al Padre Durán. Este, la verdad, muy otra, una experiencia muy, muy agradable, sobre todo, porque les digo, me tocó esta vez ir solo. Entonces, ahora sí que la responsabilidad que cae sobre ti, tienes que estar ahí al pendiente y todo. Pero sobre todo, estar participando en las celebraciones también te viene espiritualmente. Yo creo que me ayudó, me ayudó más bien a vivir con intensidad, pues, estos días. Y luego, en el mes de abril, tuvimos, la Semana Santa fue a finales de marzo, principios de abril. En abril tuvimos, pues, las tan anheladas y merecidas vacations. Las vacaciones que, ¿a dónde se fueron? ¿Qué hicieron en esas vacaciones? Yo salí de la ciudad. ¿De Tijuana? A Rosarito. Sí, no, yo la verdad, esto me la pasé en mi casa, una semanita. Este, ahí, pues, igual con la familia, ahí, pues, descansando, jugando un poco, aprovechándose este veranito, yendo a la playa a correr todos los días a las seis de la mañana. No, no es cierto, no me he levantado, obviamente. Pero, sí, disfrutando ahí, disfrutando las bellezas de Rosarito. Antonio. Mis vacaciones. No, pues, mis vacaciones hice muchas cosas. No tendría tiempo de mencionarlas todas, pero me disfruté mucho a mi familia, a mi comunidad, y ahí, preparándome para el siguiente año. Muy bien. Después, para el mes de mayo, tuvimos la fiesta de la Santa Cruz del Seminario Menor, que es, híjole, una de las fiestas más, pues, más antiguas de la ciudad de Tijuana, inclusive, ¿verdad? Porque desde que el seminario se fundó allá en el Cerro Colorado se hace el festejo. Mi párroco platica que a ellos les tocó ser de las primeras generaciones que subieron la cruz allá al Cerro Colorado. ¿Tampoco? Sí, que llevaban sus cubetitas con arena, grava, cemento, y allá ya hicieron la mezcla, las pusieron. ¡Órale! Entonces, ese es lo que celebramos en el mes de mayo, nosotros ahí trabajando mucho, ¿verdad? En el mes de junio celebramos nuestro fin de cursos en el seminario de la cuestión académica y nuestro inicio de misiones del verano. ¿Dónde les tocó misiones de verano? A nosotros nos tocó la pastoral vocacional. Ah, sí, nos tocó. Ah, y el diácono Abel era el encargado, ¿no? No, 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 no lo ordenaron después. Lo ordenaron después, lo ordenaron ya que antes de irnos a la... A mí me tocó con el padre Francisco Santis Valls en la colonia Rubí, con el buen Giovanni Paredes Flores. Alias él. Alias... Alias... Solo para el Giovanni, me tocó con el Zoldier, con César. Con César y con Héctor, con Gabriel, que ya dejó la casa de formación. Saludos. Con Abraham Orozco, muy muy buena experiencia de misiones. Para el mes de julio pasó algo sin precedentes, un hecho histórico para la memoria del seminario. Y para nosotros. Que el Seminario Diosesano de Tijuana peregrinó hacia la Basílica de Guadalupe. ¡Wow! Fue una experiencia... Ahora sí que... Como diría el buen Brody. Inolvidable. Fue una experiencia... Diría el buen Brody. Nos fuimos todos a la Ciudad de México, perdón. A... Al perinaje. Las dioses de Tijuana tienen una... Una oportunidad. Porque toda la provincia peregrina para el jueves tercero del mes de julio. Y pues ahí nos hicimos presentes en la misa. Yo quiero resaltar algo que quedó... O sea, además del viaje, todo ya uno así emocionadísimo. Pero algo que quedó marcado también, que el buen Kiwi, Antonio, tocó el órgano en la Basílica de Guadalupe. ¡Qué bendición! ¿Para cantar qué? Y haber tocado el himno del seminario. La voz de Javier nos invita. El rey himno de Cristo. Y yo les puedo presumir que tú también has dicho pues, haber participado en la misa, canté el salmo. Pero haber estado... Sí, no, no, no. ¿Y yo? Yo estuve en el pasillo central. Estás en la primera banca. Y cuando quise tomar una foto me dijeron, no. De ahí no se puede tomar foto. Y lo sacaron. Ni fui fotógrafo, ni canté, ni nada. Pero la verdad estaba emocionadísimo de estar con todos mis hermanos del seminario. En la misa de... Ay, no. Estuvo muy, muy padre esa experiencia. ¿El mes de agosto? ¿Qué pasó en el mes de agosto? El mes de agosto... Ah, bueno, regresamos al seminario. Después de nuestro viaje a la Ciudad de México, regresamos el mes de agosto al seminario. Usted no es de Tijuana. Nosotros nos incorporamos al último año de la filosofía, Antonio y yo, y empezamos con nuestro trabajo de... Qué nervios. Con la Tecina. Tecina makes me happy. Y estamos en... En eso yo creo que más adelante vamos a platicar el resto del semestre porque ya se nos va a acabar el time. Yo a gusto todavía. Me queda un año. Nosotros ingresamos al último año de la segunda etapa del seminario para los que entran desde el menor como su servidor. Como su servidor. Y dirán, sí, que es humanidades o preparatoria, después la filosofía, después la teología. Ajá, entonces estamos en el último año de la... Y nos quedamos a la mitad de este año. Ya regresando platicamos lo que hicimos en este año. Este es tu programa. Ven y sígueme. No le cambien. Regresamos. Continuamos. Y... ¡Ey! ¿A dónde? ¡No te vayas! ¡Regresamos! Esto es... ¡Ven y sígueme! Me duele lo que digan si me chiflan en las esquinas. El 6 de abril 2016. El 6 de abril 2016. ¡Ahora de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes. Para mayores informes comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. Escucha la mejor programación católica en 800 AM, Coinonía Radio. Alzando la voz para evangelizar. ¡Ey! ¿A dónde? ¡No te vayas! ¡Regresamos! Esto es... ¡Ven y sígueme! ¡Ey! ¿Quién eres tú? ¿Qué? ¿No sabes quién soy yo? No. ¿Seguro? ¿No? ¡Ay, que no sabes esto, eh! ¡Claro que sí! ¡Buenos días! Estamos con ustedes nuevamente en este de su programa. ¡Ven y sígueme! El programa más vocacional de la radio. Y el día de hoy tenemos a un invitado súper especial de mucha categoría. Es nuestro invitado para el último programa del año. Y pues teníamos que cerrar con broche de oro. ¿Verdad? Vamos a escuchar lo que nos dijo el padre que invitamos. Acuérdense cuál es la dinámica. Primera pregunta. Padre, háblanos acerca de su vida antes del seminario. Y aquí van a escuchar su nombre. Y vamos a escuchar lo que nos dijo. Bueno, quiero nada más aclarar. Hemos tenido sacerdotes ya de mucha trayectoria en razón de la vida sacerdotal. Y otros que van empezando, otros que van a la mitad del camino. El que traemos el día de hoy para ustedes es un sacerdote que tiene muy, muy poco. Vamos a escucharlo. Buenos días. Mi nombre es Oscar Navarrete Soto. Soy originario de la ciudad de Tepic, Nayarit. Y desde pequeños vivimos en el poblado de Puga, Nayarit, muy cerca de la capital. Y en ese lugar fue donde crecimos, donde hicimos los primeros estudios. Y por lo tanto, en la parroquia del lugar, pues recibimos el sacramento del bautismo. Fuimos, somos cuatro hermanos, tres hombres y una mujer. Mis padres, María Guadalupe, Cristóbal Navarrete. El lugar del pueblo es pequeño, por lo tanto, hay una buena convivencia entre las familias. Con una vivencia de fe que se ve marcada por los tiempos y las experiencias religiosas a lo largo del año. A mí me impactó mucho el testimonio sacerdotal del Padre Miguel Meda, que de Dios goce. Y fue su testimonio el que marcó en un primer momento la experiencia de la vocación. Él me enseñó a colitar la misa. Después fui catequista dentro de la misma comunidad. Catequista para preparar a niños de primera comunión, de confirmación. Y también de personas adultas. La experiencia académica la tuve en la ciudad de Tepic, primeramente en el Colegio Patria, en el Colegio Freiconípero Serra, hasta la secundaria y la preparatoria. Por lo tanto, los momentos o las experiencias, pues era el ambiente de familia, de parroquia, de escuela. Y fue en ese ambiente y lugar donde crecí, donde me formé y que ha marcado profundamente la experiencia de la vocación de la que hoy, gracias a Dios, participo y comparto con la comunidad. Bueno, aquí escuchamos el testimonio del Padre Diácono Oscar Navarrete, que fue el que nos acompañó el día de hoy. La segunda pregunta, Padre, háblenos acerca ya de su proceso vocacional, cómo se da. Y el Padre nos respondió esto. Vamos a escucharlo. Mi experiencia de formación en el seminario ha sido un poco accidentada, es el calificativo que yo le doy. Desde niño y en adolescente, sentí la inquietud por la vocación, por lo cual mis padres, cuando estaba a punto de terminar la secundaria, me pidieron que si tenía intención de ingresar al seminario, que lo hiciera después de la prepa. En ese momento no tenía pensado entrar al seminario, sin embargo, escuché esas palabras de mis padres y las acogí. Y por lo tanto, al terminar la preparatoria, fue cuando ingresé al seminario. Primeramente al seminario de misiones, por lo cual estuve un año en Guadalajara y el próximo, el siguiente en México. Después me cambié al seminario de la diócesis de Tepic, donde estuve también otros tres años, pasando por las comunidades de Amazcota, Jalisco, de Islán del Río, de Santa María del Oro. Después viene un espacio de dos años en que interrumpo la formación, y la cual tengo la experiencia laboral en un colegio donde hice la primaria. Después seguí a la inquietud vocacional, por lo tanto, ingresé al seminario de Papantla, donde estuve nuevamente dos años. De ahí volví a salir para incorporarme a la vida de familia, de comunidad, y de ahí pasé al seminario de Tijuana, donde ingresé al segundo año de filosofía. Al concluir la filosofía, una experiencia de magisterio en la parroquia de la Medalla Milagrosa, en la Colonia Buenavista. Terminando este momento, regreso al seminario para continuar la etapa de teología. Y terminando la etapa de teología, nuevamente hago una experiencia de magisterio en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, en Rosarito. Esto ha sido de una manera breve, todo este camino recorrido, con muchas experiencias, vivencias, y que gracias a Dios hoy comparto y las puedo expresar con alegría. Escuchamos aquí el testimonio del Padre Diácono Oscar Navarrete, y vámonos con la última pregunta que dice, Padre, háblenos de su experiencia pastoral. Como les comentaba hace un momento, el Padre tiene relativamente poco tiempo de haber sido ordenado diácono, sin embargo, no por eso su experiencia es mínima, ¿verdad? Ya tiene algo de camino recorrido, además por todo lo que escuchábamos ahorita, ¿no? Vámonos a lo que nos dijo el Padre Oscar Navarrete. Fue el 8 de mayo que recibo la noticia de la ordenación diaconal que se agendó para el 10 de julio a las 11 de la mañana en el Seminario Menor. A partir de ese día hemos sido consagrados a Dios por el Sacramento del Orden e incorporados a la familia del Presbiterio de la Arquidiócesis de Tijuana. Ese mismo día recibo la noticia del lugar de destino al que sería enviado una vez ordenado diácono, y fue la Santa Iglesia Catedral. Llegué precisamente a la Parroquia Catedral de Tijuana el día 8 de agosto, después de haber tenido unos días de vacaciones y descanso con la familia. Y desde la fecha hasta este día nos hemos encontrado participando y sirviendo al pueblo de Dios que con tanto entusiasmo y con tanta fe y devoción encamina sus pasos a esta iglesia catedral como madre de todas las iglesias de la diócesis. Es una experiencia rica de fe, de caridad, pero también marcada por el rostro sufriente de quienes vienen a judir aquí en esperanza de consuelo, de una palabra de aliento y eso de una manera marca mi experiencia apenas incipiente y breve de mi diaconado. Por otra parte, también rescato la experiencia y la convivencia con los sacerdotes que laboran en esta catedral y que rescatamos la experiencia de la caridad y de la fraternidad sacerdotal. Aprovecho este espacio para dirigir a los jóvenes principalmente un saludo y mensaje de feliz Navidad por el nacimiento del Hijo de Dios y que a la vez sepan descubrir también en sus vidas la experiencia de este Dios vivo, pequeño entre nosotros y que en esa experiencia sepan escuchar su voz para que también con un corazón generoso pues respondan a las llamadas que Dios nos hace de participar de un estado de vida concreto y particular. que se animen a responder con generosidad ya sea a la vida sacerdotal, religiosa o a unirse en santo matrimonio para formar también una familia de fe, una familia núcleo de la sociedad y de la iglesia. Que la intercesión de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, cuya fiesta celebramos mañana, conserve unidas en la fe y en el amor a todas nuestras familias que son fuentes de las vocaciones. Bueno, pues aquí escuchamos al padre Oscar Navarrete, le agradecemos sus palabras y el tiempo porque la verdad en estas fechas es bien difícil poder agarrar a un padre que tenga tiempo, hay muchas ocupaciones. Y más en catedral, la Virgen de Guadalupe, las peregrinaciones, posadas. Sí, tanto, tanto, pero gracias a Dios se accedió ahí muy rápido, me pasó a la, me dijo que vamos a la sala capitular. Vámonos. Cero. Muy propio el padre. Bueno, pues muchas gracias padre Oscar, Dios te bendiga y pues este es su programa, ven y sígueme. Vamos, no le cambien. Continuamos. Ey, ch, ¿a dónde? No te vayas. Regremos, esto es ven y sígueme. Me vale lo que digan si me chiflan en las esquinas, si el mundo me echa moscas, es la causa de mi risa, soy cristiano. Miel silvestre coinonía, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre coinonía, de venta en Coinonía Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre coinonía. 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Gracias al apoyo de tu diezmo, hemos construido juntos proyectos que nos benefician a todos. Hemos sido colaboradores de la esperanza, formando mejores seres humanos. Continuemos construyendo el futuro de nuestra iglesia, la casa común que recibe a todos. De un corazón generoso nacen las buenas obras. Gracias por tu diezmo. Lo poco de uno, hace lo mucho de todos. Son las 11 de la mañana, 28 minutos. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores, y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. ¡Ey! ¿A dónde? ¡No te vayas! ¡Regresamos! Esto es Ven y Sígueme. Me vale lo que digan si me chiflan en las esquinas Si el mundo me echa a buscas Es la causa de mi risa Soy cristiano Soy cristiano y qué ¡Ey! ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú! ¡Bacanito! Tenemos algo para ti Ven y infórmate Muy bien, y regresamos a su programa número uno vocacional en la radio, que es Ven y Sígueme ¡Cuántas seriedades! ¿A qué onda? Bien Estamos muy bien, estamos en el programa Ven y Sígueme Muy buenos días Ven y Sígueme, programa número 24 de la radio Estamos en este sábado Ya habiendo pasado la Navidad Y esperando pues recibir este año nuevo Y podríamos compartir en este momento nuestros propósitos, nuestros proyectos para este nuevo año Este... pues uno de mis propósitos, cuál sería Yo creo que después de comer mucho, bajar todos los días a hacer deporte en el seminario Porque es... a veces es difícil, ¿no? ¡Padre! ¡Padre Pedro! Espero que usted no lo esté escuchando el Padre Pedro de disciplina No, es parte de la formación también Pero bueno, un buen propósito sería Lograr, configurarnos cada vez más con Cristo Desde este aspecto que nos ha invitado a trabajar mucho El Papa Francisco en este año, el año de la misericordia No hay que olvidarlo Que es un buen propósito para este año Ser más misericordiosos Y continuando con estos números que hemos revisado De la encicl... de la... de la bula Misericordia Bultus Del Papa Francisco Pues nos quedamos en el... Numeral número... Numeral número, bueno ¡No! El numeral 10 Que aquí Gibran el sábado pasado Pues había hecho uso de sus conocimientos de arquitectura Diciendo que la viga... que la misericordia es la viga de... De la... Me regañaron De la iglesia la que... ¿Te regañaron? Me dijeron que no era eso No era cierto, no Al contrario, me felicitaron No, muy bien por el ejemplo No, sí, muy buen ejemplo Que pone aquí el Papa Francisco Entonces nos quedamos en el número 11 Y vamos a tratar de... de ir comentando Otro de estos cinco números siguientes El... el Papa Francisco en el número 11 Nos recuerda las enseñanzas que Juan Pablo II Nos ofreció en... en una encíclica que él publicó Y dice... dice el Santo Padre Hace notar que el olvido de la misericordia en la cultura Ha tenido a diferentes situaciones Que ha hecho que se olvide quizá la... la palabra la misma... La primera palabra misericordia Porque dice... La mentalidad contemporánea Quizá en mayor medida que la del hombre pasado Parece oponerse al Dios de la misericordia Y esto tal vez lo podemos ver Porque ya muchas personas... este... Metidos en... en la tecnología En ese afán de... de poder De dominio que te da Tal vez ya no ve al hombre con ojos misericordiosos Tal vez lo ve ahora como un... Como un engranaje de una gran máquina Que... por ejemplo en el trabajo Ah, este... este empleado me sirve solamente Porque... es muy eficiente Porque me hace ganar dinero más rápido No sé... algunas cosas Entonces cada quien en su situación Revise que... que posibilidades tiene de ofrecer misericordia Y no olvidarnos de que esta palabra De que este... este... esta misericordia Tiene que imperar sobre... sobre todo Hay que tener presentes que Dios es misericordioso Dios nos ama y busca que nos arrepintamos Busca que mejoremos nuestro... nuestro camino Entonces este es un muy muy buen momento Que aquí el Papa Francisco nos recuerda En el número once de esta subuna Y continuando pues en este tema de la misericordia El Papa Francisco también Hace hablar de algo muy importante ¿No? Esta... de la forma de cómo comunicar ese mensaje Y quién lo debe comunicar ¿No? Principalmente Y para ello nos dice que la iglesia La estructura que tiene la iglesia Nos dice la esposa de Cristo Esto hay que recalcarlo La esposa de nuestro Señor Jesucristo Dice... tiene que hacer eco en la sociedad En las personas para que este mensaje se propague Este mensaje de... hablando pues de la misericordia Este mensaje de la misericordia Estas acciones misericordiosas se propaguen Por medio pues de la estructura que tenemos en la iglesia Sin duda tenemos una estructura En la cual un mensaje puede llegar rapidísimamente Y puedo estar en... ahora sí que en comunión Todo el mundo... la iglesia puede estar en comunión Entonces es una gran herramienta Esta parte de la globalización Que a cierto punto hoy tenemos Pero que en la iglesia católica Debemos aprovechar estos... estos... estos métodos Para llevar a cabo Esta... cuestión de la misericordia Todos esos... notas Todas esas noticias Sobre todo... de llevar la misericordia a los demás Entonces la iglesia va a ser principalmente Una promotora de ello Y obviamente pues también nosotros Los que pertenecemos dentro de una iglesia Por eso el lenguaje y los gestos deben transmitir Misericordia a los gestos de nosotros Los miembros de la iglesia Y también los que dirigen la iglesia Debe ser algo que marque ¿Para qué? Para que ese mensaje pues llegue a todos ¿Verdad? Claro que sí Además queremos vivir en el numeral 13 Menciona que queremos vivir este año jubilar A la luz de la palabra del Señor Es decir Ser misericordiosos como el Padre Y el evangelista Refiere esta enseñanza de Jesús Ser misericordiosos como el Padre Es misericordioso Es un programa de vida tan comprometedor Como rico de alegría y de paz Para ser capaces de misericordia Debemos en primer lugar Colocarnos a la escucha de la palabra de Dios Porque si no estamos atentos a lo que Dios nos dice Pues obviamente no vamos a poder ser misericordiosos Como él nos lo va indicando De este modo es posible contemplar la misericordia de Dios Y asumirla como un propio estilo de vida Es decir Que nuestra vida gire en torno Es más que nuestra vida sea misericordia La verdad pura Así es En el número 14 Siguiendo con esta bubla Nos habla el Papa Francisco De la importancia que tiene La peregrinación ¿Cuántos de nosotros hemos hecho peregrinaciones? Pues muchas Que para el 12 de diciembre Que ya pasó Incluso la peregrinación ¿Y qué tiene de peculiar una peregrinación? Pues es movernos Trasladarnos de un lugar a otro Caminar A veces La espera De llegar a ese lugar Incluso a veces puede ser cansado Porque ciertamente tenemos un fin Tenemos una meta Y al llegar a la meta Nos sentimos pues contentos Realizados Pero en ese trayecto Si es a veces cansadito Sí Tienes que ir quitándote las cosas La chamarra Porque ya te está dando calor Tienes que pasar a comprar un agua Lo que sea Pero porque Sin duda la peregrinación Exige esfuerzo Entonces el Papa Francisco Nos dice En este año santo Hay que tener en cuenta La peregrinación Y recordar que el hombre Es un hombre en búsqueda Dice aquí Un hombre El ser humano es viator Es viajero Es que te vas Buscando Va buscando Entonces Buscamos también Nosotros pasar esa puerta Santa Esa puerta de la misericordia Para sentirnos Abrazados Por el amor El amor de Dios Y sin duda Exige Conversión Al pasar la puerta Nos dejamos abrazar a Dios Nos dejamos abrazar por Dios Pero ocupamos También nosotros Comprometernos A convertirnos A mejorar A ser misericordiosos Con nosotros Con los demás Así como el Padre Fue misericordioso Y es Misericordioso Con nosotros Sí Y sintetizando Lo que es el punto Número 15 De esta bula Nos menciona Pues el Santo Padre La importancia En este año La misericordia Que tenemos Todos los fieles Es algo muy importante Y lo recalca Y lo sintetiza Pues en un hecho concreto Es La palabra Sanar Sanar Es Sanar A nuestros hermanos Que sufren Pero Como lo menciona El Santo Padre No es tanto Una herida Física Que es Sin duda Es Una obra De misericordia Las heridas físicas Pero el va más allá Dice Hoy en día La sociedad moderna Se ha creado Tantos Como decirlo Tantos Métodos De buscar Esa felicidad De buscar Esa plenitud Que lastiman Al hombre Pero lo lastiman Sentimentalmente Lo lastiman Emocionalmente Psicológicamente Entonces Hay muchas personas Que sufren De ello Y que lo vemos Constantemente Pues en suicidio Lo vemos Tan solo Con ver el rostro De las personas Cuando salimos Que nos subimos Tan solo al taxi A veces Ver a esas personas Y no necesitan Decírtelo Oye estoy mal Sino con la pura Mirada Te dicen Oye traigo Un problema Con la pura Facción Entonces Lo que el santo padre Nos dice Es salir a ellos A estas personas Que sufren Que se han lastimado Mediante Tanta cosa Que hay ahorita Digámoslo En el mundo Que se van lastimando Entonces Es nuestra responsabilidad También Nosotros Que nos hemos sentido Ya perdonados Porque sin duda Esta año la misericordia Es eso Es perdón Al sentirnos perdonados Y al experimentar Ese perdón Esa paz Pues llevarla Hacia los demás Que vemos Que sufren también De ello Así es que Más o menos Este punto 15 Es lo que El santo padre Nos dice Salir Sanar Sintetizándolo Salir Sanar Pero no solamente Lo físico Sino también Lo que hay dentro Lo espiritual Y para eso Recomendamos Que vayan a comprar Sus pastillas Ahí en donde En la sagrada En las obras En las obras De misericordia En las sagradas Obras de misericordia Oye que pasó Aquí como que pastillas En el contexto Acan hijo No 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 Y saquen una cita Urgentemente Pero en el confesionario Que ellos me van a experimentar Sin duda Esa paz Y esa misericordia No 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 Pues aquí tenemos Estas 5 Estas 5 5 numerales De la De la Pula De la pastilla De la misericordia Francisco Pasa de las pastillas De la misericordia Y entonces No se vayan Porque seguimos En este En este último programa Del año ya Esperando el siguiente año Esperando que Nuestro Que Dios Que nos aumenten el sueldo Ah no Que no nos pagan Un saludo a Lulú Calzada Que hace posible La productora La producción de Este programa vocacional Que se llama Ven y sígueme No le cambies Tenemos Vamos con el segundo segmento Del año Sorpresas Ya nos vamos Hey ¿A dónde? No te vayas Regresamos Esto es Ven y sígueme Me vale lo que digan Si me chiflan en esquinas Si el mundo me echa moscas Es la causa de mi risa Soy quisiano Soy quisiano ¿Y qué? Hola amigos Yo soy John Carro Y quiero invitarte A que sigas Escuchando Coino Nia Radio La radio que te acerca Adiós Navidad Tiempo de amor y de perdón Disfruta estas fiestas navideñas Con la música de las hermanas Con la música de las hermanas Trinitarias de María Y su disco navideño God Alone Adquiérelo por solo 100 pesos Con Lulú calzada en Coino Nia Radio O al teléfono 664-514-6970 Con Tania Puede ser también un regalo extraordinario en esta navidad God Alone La nueva producción de navidad de las hermanas trinitarias de María Adquiérelo ya Son las 11 de la mañana 41 minutos Estás escuchando Coino Nia Radio Ey Ch ¿A dónde? No te vayas Regresamos Esto es Ven y sígueme Me duele lo que digan Si me chiflan en las esquinas Si el mundo me echa a buscas Esa causa de mi risa Soy cristiano Soy cristiano ¿Y qué? Ey ¿Ya te enteraste? No ¿De qué? ¿A que poco no sabes? Esto es Número Y sígueme Vengo a proclamar a mi Cristo vivo Continuamos con este programa más vocacional Ya le van a decir Espérense Y esto es Ven y sígueme Regresamos Fíjense nada más Tenemos noticias De qué han sucedido a lo largo de esta semana En la iglesia en especial Vamos a hablar un poquito Acerca de lo que ha realizado el Santo Padre Y algo muy importante Recordemos que el Santo Padre viene En febrero A visitar tierras mexicanas Viene a visitar nuestro país Por lo cual estamos Pues muy contentos Sin duda Vamos a lograrnos De llenarnos de júbilo De que el Santo Padre Pues venga ¿No? El Padre Ahora sí que El Papa de la misericordia Que venga a nuestro país Sin duda Es un bello gesto Que debemos Pues de tener en cuenta En este año de la misericordia Y para ello Fíjense nada más Ustedes no están Para saberlo Ni para contarlo Pero Se espera alrededor de Dos millones De personas En la visita Del Papa Fíjense nada más Esta parte De lo que trae La cuestión De un Pues el movimiento Es decir espiritual Lo que es el seguimiento De Cristo En la persona Del Santo Padre Dos millones de personas Esperan para La venida del Santo Padre En febrero En la capital Y tendrá Distintas Distintas locaciones Donde estará Ahí Pues celebrando La Eucaristía Dando palabras De mensajes Y es que Pues mucha oración En esta venida Sobre todo Estemos pendiente Sobre todo En este tiempo navideño Que esperamos regalos En febrero También tendremos Un gran regalo Porque sin duda Traerá mensajes Para todos nosotros Alzará la voz Para aquellos Que no pueden alzarla Entonces Es muy interesante Mucha oración En la próxima venida Y oración También para que todo Salga bien Y los que vayan a visitar Al Santo Padre Pues ahí nos invitan De una vez ¿No? Así es Para ir a visitarlo Para ir a visitarlo Entonces Esto es Todo de este programa Ya nos vamos ¿Qué? De cierto A cierto Sí, de esta parte De las noticias Es todo por hoy Hoy en nuestro último Segmento de noticias De este dos mil quince Nos despedimos Con esta noticia del Papa Pero seguimos Con algo que nos quedamos A la mitad En el primer segmento En el primer segmento Y es Estábamos en el mes de agosto El recorrido Y dijimos que en el mes de agosto Regresamos al seminario Diosesano de Tijuana Así es Al alma mate A la casa A nuestras habitaciones A nosotros nos tocó vivir A los de tercero de filosofía En el pasillo Que está frente a la capilla Así es de que ¡Qué místicos! ¿Qué pasó? Es que es alérgico A la capilla Me dio alergia Es alérgico a las aves Perdón Perdón Bueno Eso pasó en agosto En septiembre En septiembre Tuvimos La ¡Viva México! A ver A ver quién le da más de los tres Una Dos Pero le voy a estornudar No sé Eh, pero si le voy a estornudar No sale Una Dos Tres ¡Viva México! El grito de Viva México Que tradicionalmente Se ha hecho en el seminario Tradicionalmente Apenas lleva un año Se ha hecho varias veces Esto de la fiesta mexicana Que tuvimos En el mes de septiembre Va a la casa El seminario menor Y el seminario mayor Se juntan Hacemos Cada grupo hace Comida A nosotros nos tocó hacer Tostadas A ti, Gibran ¿Qué tocó hacer? Ah, sí, cierto Las tostachas Nosotros, este Nuestro grupo Bueno, así fue mi mamá Este, a la que le tocó Hacer empanadas Estuvimos de acuerdo al grupo Las empanadas de chicharrón ¡Ves! Amaba Muy bien La verdad, muy rico Y todos, sin duda Lo que está interesante aquí Es como todos Nos ponemos de acuerdo Y todo eso Y algo muy interesante A rescatar, fíjate Para una fiesta En este caso Una fiesta patria No necesariamente Tenemos que tener alcohol Tenemos que tener Excesos Todo eso Al contrario O sea, nos la podemos pasar bien suave En el seminario Pues no es la excepción Si no, nos la pasamos Comiendo Comiendo Jugando También en muchos juegos Los personajes Fíjate que cada grupo Una regla En esta fiesta patria Es que cada grupo Del seminario Desde el seminario menor Desde primero Hasta cuarto de teología Cada grupo Tiene que representar Tiene que mandar Un representante El cual se viste De algún héroe De la independencia Algún personaje Entonces está bien interesante ¿No? A veces Cada vestuario Que qué bárbaro Sin duda está Para morirte de risa Eso fue en el mes de septiembre Después En el mes de octubre En el mes de octubre Un mes sagrado Sagrado Es el mes de Los cumpleaños De la mayoría Es el mes del rosario De la segunda De las dos terceras partes De las que Es el mes del rosario No me simpatizo Es el mes Bueno De los cumpleaños Cumplimos años Nuestro hermano Antonio Y un servidor Qué bárbaro Sin duda Muy agradecidos con Dios También el aniversario De los dioses Y el rosario Sin duda También muy importante El mes del rosario Que ahí Nuestros hermanos De la comisión De espiritualidad Se lucieron La verdad es que Tuvimos distintas actividades En cuestión del rosario También Entonces Como incentivando Incentivando sobre todo Una conferencia También Si no recuerdo Una conferencia También En el rosario Muy interesante Para hacer mención Octubre En el mes de noviembre Tuvimos Tuvimos una actividad Muy interesante En nuestra biblioteca Del seminario Mayor Donde hubo una Caracterización De la vida De algún santo Pero tenía que ser Pues se nos pedía Nada más que la dijéramos Como grupo Que participáramos Y yo recuerdo Que en nuestro grupo Hicimos algo Que a mí la verdad Me encantó mucho La vida de los mártires De Barbastro En España Para acá Para nosotros No son tan conocidos Pero allá en Europa Si se conoce mucho De ellos Porque nosotros Tenemos nuestros propios Mártires mexicanos De verdad En la época De los gristeros Que más o menos Es por los mismos años Lo que pasó allá En Barbastro Estuvo muy muy bien ¿Qué más tuvimos El mes de octubre? En noviembre ¿Ustedes quisieron A qué santo representaron? Nosotros Nuestro grupo fue Ah de hecho Fue nuestro hermano Aquí de la comunidad De Coinonía Fabián Se vistió De San Juan Bosco San Juan Bosco Y también Nuestro hermano Alejandro Náger Era el famoso Alejandro Nuestro hermano Alejandro Bueno Representó A San Juan Pablo Segundo También estuvo Muy interesante ¿Él ganó? No, no, no ¿Quién ganó? Todos ganamos Tercer lugar ¿Quién ganó Primer lugar? Primer lugar Curso introductorio Curso introductorio Ah, tuvieron ahí El séquito de cardenales Y toda la cosa San Pío Décimo No, San Pío Rimbombante San Pío Décimo Que se parecía A San Pío A Pozos Pomposos El séquito ahí De cardenales Que iban Estuvo muy padre El vestuario Sí, cierto Y para el mes de diciembre Tuvimos Muchísimas fiestas El aniversario 75 De nuestra casa De formación El seminario Cumplió 75 años De haber sido fundado Tuvimos nuestro Triduo Pascual Tuvimos nuestro Otro triduo De fiestas Que ya quitaron Ya quitaron El letrero de aquí ¿Verdad? Ah, están arreglando La calle El seminario La fachada del piso Arreglaron la fachada Del piso Sí ¿Qué más? Sí, sobre todo También Pues tenemos Encuentro ahí Con los grupos De apoyo Las damas del seminario Tuvimos nuestra posada Con ellas También con los Con las personas Que elaboran ahí En nuestro seminario También Tuvimos la oportunidad De compartir los alimentos En su posada También Ahí a cantarles Ahí posada También Este Pues ya entrando En este ambiente Ya navideño Este Que sin duda Todos estamos esperando Para estar Así que de júbilo De fiesta Por el nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Que celebramos El pasado Jueves en la noche Y el viernes Pues el 25 Que es Litúrgicamente Meramente La festividad Pues De Nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Y pues el día De hoy También en diciembre Pues celebramos Nuestro programa Perdón Pues Es que voltearon A ver un feo Avisos Avisos El próximo año Nuevo Nosotros Regresamos A clases El 5 De enero También nos Encomendamos A sus oraciones Demasiado Porque ya estamos En Pues en exámenes Finales Entonces también Ocupamos La sabiduría Del Espíritu Santo Que nos Que nos Ilumine Pero por aquí Nos vamos a ver Primero el 2 De enero ¿Verdad? Eso sí No vamos a faltar El programa Este Ya para la segunda Temporada Van a ver Que vamos a Traer más cosas No más seguro Es que nuestro hermano Gregorio se cambie Para acá Son los cambios Que traemos Las novedades Va a haber novedades En el programa Espere novedades Si este Pues queremos mandar Saludos A todos nuestros Nuestros radioescuchas Que han sido fieles A lo largo de estos 39 programas Que llevamos A lo largo de estos ¿Qué será? 20 programas Que grabamos 20 semanas ¿A poco ya 20 semanas? Yo creo 15 más o menos Bueno La cantidad De verdad Pero hemos tenido Gente que Todos los sábados Nos escucha Y no sé Si ustedes se han topado Con alguien así Pero yo ya Ya sé De varias personas Que me dicen Ay ya los estudié el sábado Y yo todos los sábados Los escucho Que bueno la verdad A mí me da mucho gusto Que realmente Se logre el objetivo De este programa Que es El evangelizar Pues con este tinte Siempre vocacional ¿Verdad? Saludos a la familia Tapia A la familia Silva Saludos a A una amiga muy especial Fanny Que siempre nos escucha En su trabajo Con su amiga Josie Siempre nos están Escuchando ahí Y me dicen Ay nos va a regañar No sé qué En el trabajo Balconeando La verdad A su familia Yoli Joli 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 José Que también nos escuchan Mucho Mis papás En manos En manos de nuestro Señor Jesucristo Nos encomendamos A sus oraciones Para que En este dos mil dieciséis Sigamos perseverando Sobre todo En este camino De la vocación Antonio Así es Un saludo pues Allá A la comunidad Nuestra señora La Lupe Rosarito Mi familia A los trabajadores Del seminario Las hermanas Santa Marta Los padres Y demás Trabajadores Dulce Carmen Wendy Nos vemos Porque ya se acabó La unciente Oh Jesús Sacerdote eterno Que nos enseñaste A pedir Al dueño De la mies Que enviar a operarios A sus campos Te pedimos Que le des A la iglesia Muchos santos Sacerdotes Religiosos Y religiosas Quienes dediquen Sus talentos Esfuerzo Y celo Para la gloria Del padre Y la salvación De los hombres Dígnate A escoger Algún miembro De nuestra familia A la vida Consagrada Y que los laicos Vivamos Comprometidamente Nuestra vocación De servicio Dentro de la iglesia Te lo pedimos Por la intercesión De nuestra señora María de Guadalupe Tu dulce Y santa madre Amén 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 Amén